Hola que tal amigos, estamos transmitiendo desde Chiapas TV y bueno pues este es el primer torneo nacional de Kung Fu, Gushu, la federación mexicana de Kung Fu y este es el torneo selectivo para ir a Kunis y tener aquí competidores en toda la república mexicana, estamos hablando de la élite de todos los competidores y por acá tenemos también una competidora que va a participar con nosotros, que va a participar en este torneo, está haciendo la selección de Kung Fu de San Cristal de las Casas Chiapas y de la selección de Chiapas y de 23 estados de la república mexicana que nos están participando y bueno pues este, les estamos transmitiendo desde Chiapas TV pues este torneo nacional, digamos que es el torneo más importante de Kung Fu en la república mexicana están participando alrededor de 23 estados de la república mexicana y pues en esta participación pues tenemos esto que es de formas que están aquí, todo este espacio que tenemos aquí es para realizar la forma, aquí están los jueces, los jueces están definiendo la participación, están viendo quién participa, quién pasa y esta área es de formas básicamente, entonces están bien la otra área de acá adelante es de Sander, que es de pelea, están aquí igual los participantes y bueno pues este, ahora está esperando obviamente el poder participar, este ya es un selectivio básicamente y bueno pues aquí se están poniendo ya de acuerdo para entrar, ahora el Kung Fu pues es una de las artes marciales más antiguas se puede decir ¿no? y este, como es una de las más antiguas que nace en China, nace de un monasterio que se llama el Templo Shaolin pues en este torneo, bueno en este monasterio pues enseñaban las artes marciales de animales por ejemplo de grulla, de serpiente, de tigre, ustedes pueden ver ahí las formas que van de esto y bueno ahora sí vamos a ver, le dieron la calificación, precisamente le dieron la calificación aquí ahora sí va la siguiente competidora, está a las poros por allá, y bueno pues se llama Ivonne vamos a ver, hace su participación, hace su entrada, parece ser que es como un tipo carnero en su forma es de manos libres, es decir que en nuestra misma arma también hay algunas cosas y bueno pues ahí podemos ver cómo está trabajando esa forma las posturas son muy importantes y el ritmo, si lo pueden ver ahí cómo está haciendo la postura y el ritmo y mantener ahí básicamente pues eso ¿no? estamos observando cómo está llevando este ritmo y si se dan cuenta pues aquí la importancia es que transmite también la forma independientemente de la postura que está haciendo es lo que está transmitiendo de la forma, se está transmitiendo seguridad y todo, bueno termina debería terminar más bien en este punto no sé si va a ser penalizada por eso pero la forma fue buena, fue una buena forma la que vimos fue muy segura, muy fluida y vamos a ver cómo quedó el tema de aquí ahorita le piden los jueces que dé calificación y están ahorita calificando aquí abajo en esta parte de acá pues tienen las categorías tienen los criterios de evaluación también y bueno pues al final el promedio sale ya en el promedio pues ya sale la calificación total bueno va, va, sigue le piden a la llana que participe y le dicen que si está lista deben de empezar por acá y antes de pasar le van a dar aquí la calificación por supuesto vamos a ver qué sucede está, en esta parte de acá cuando estás siempre en este lugar quiero comentarles que es donde están los más nervios tienen que estar muy concentrados, muy enfocados en realmente qué es lo que van a hacer ¿por qué? porque a lo mejor ahí te llaman a lo mejor no te llaman o están ahí, bueno pues en esta parte se dan cuenta ahorita que se han ido por puras damas y pues estas salen las competidoras luego vienen los caballeros y varones y bueno pues este pues en esta otra parte pues están las peleas lo que es Sanda la pelea china y bueno pues este invitarlos a que vean la transmisión en vivo y en directo de Chiapas TV en este torneo nacional que está pasando de Kung Fu y bueno pues Ruchu Kung Fu bueno pues este es un torneo nacional que está sucediendo en la ciudad de San Cristóbal de las casas Chiapas y bueno pues al fondo estamos viendo la forma de un principiante esta forma que es tradicional es la forma de la respiración y bueno pues este y acá le dieron la calificación y va a pasar está en borra a todos están aguentando hace su su saludo es el saludo tradicional esa es la forma la respiración lo pueden ver aquí muy importante la concentración y la postura al principio que no haya un movimiento que parezca falso como se puede decir como nervioso el pateo bien el ritmo es importante ver el ritmo de la forma como lo está haciendo y bueno precisamente ahí se ve el pateo y eso ahora vamos a ver como va su transmisión que transmite de la forma al parecer todas las fotos tienen que están en la parte de que transmite es lo que estamos viendo y bueno pues está yo creo que como a la mitad de la forma vamos a ver y como termina en esta forma se tiene que concentrar bien la rodada estuvo bien a veces esas rodadas son las que no y ahí termina parece que ahí termina vamos a ver parece que todavía no bien la patada buen pateo esos cabeceos no son buenos se tiene que mantener bien la felicitación mientras tanto les platico que hay tres diferentes escenarios este es para adultos allá están los niños en aquella parte y acá está el de sándar que es pelea de sándar en esta parte de aquí ahorita todavía están por la calificación estamos viendo a una participante quien está esperando que le den luz verde mientras también tenemos aquí mientras tenemos aquí a la participante que le van a dar ahí el el puntaje ahorita los puntajes han sido de 8 de 7 y 8 vamos a ver cómo le va entonces este y del otro lado le tenemos a San ya están haciendo las peleas ¿qué tipo de peleas hacen? perderemos una pelea de Chiapas contra Zacatecas aquí seguimos transmitiendo hoy en directo de este primer turnero nacional de Wushu Taoli y Sanda en San Cristóbal de las Casas Chiapas estamos aquí agradeciendo la transmisión en directo para pues para todo el canal pues agradecerles la oportunidad que nos dan de transmitir pues este torneo nacional de Kung Fu entonces este pues aquí están ya los jueces están deliberando en las formas de tal ¿no? la persona de azul que acaba de participar y es la que nos van a dar el este el puntaje y bueno pues aquí en el otro está precisamente la pelea va a ser uno de Chiapas contra Zacatecas aquí donde estamos peleando y este están ahorita delimitando quién va mientras tanto siguen aquí evaluando el puntaje y creo que aquí ya este va a llegar pues ya la puntuación ¿no? que eso es lo importante en la parte de ahí al fondo pues tenemos a la siguiente competidora que está también participando a la calificación de acá veamos no todavía no dieron calificación están sobre estos vamos a ver aquí están calificando todavía de la persona que acaba de entrar y bueno pues estamos ahí transmitiendo bueno estamos aquí haciendo esta pequeña transmisión para todo el canal de Chiapas te doy hacerles lo mejor y bueno pues este invitarlos a que sigan y que practiquen un arte marcial ¿no? que practiquen un arte marcial que pueda gustarles pueda servirles y pues estamos aquí esperando bueno ya dieron la calificación ¿no? lo escuché de verdad y aquí la siguiente forma vamos a ver hace su saludo va a ser la misma forma que la anterior veamos como le va buen pateo las posturas son buenas siempre las posturas en Kung Fu es muy importante María Elena Guerrero Bueno con intermito acuerdo ella es María Elena Guerrero Bueno estamos aquí en la traducción de Kung Fu el primer torneo de Kung Fu a nivel nacional para selectivo a Phoenix Arizona en el cual de aquí va a salir la persona más en la competencia en la política nacional muy bonita esa frase y el pateo bien creo que esto es bastante buena de su forma yo pensaría que está en un buen nivel y es bastante buena muy buena la forma sí bastante buena bueno pues seguimos aquí transmitiendo en este primer torneo nacional de Kung Fu talón y sandal entonces aquí hay alrededor de 22 estados de la república mexicana y están participando alrededor de 300 competidores pero están divididos no están todos en el mismo día obviamente entonces ahorita está en unos torneos abiertos y mañana viene el selectivo mientras tanto vamos a ver la idea de la pelea de 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 que se pone ya al fondo el de Chiapas contra Zacatecas quienes pues en la pelea de Zanda si vale golpe a la cara vale agarra el pie y proyecciones y es un poquito diferente en ese sentido vamos a ver los saludos de ambos ve le pide al juez le dice si está listo pelea vamos a ver empiezan muy tranquilos ambos un sombra buena patada lateral patada de frente empeño aquí al parecer por la categoría no va a haber golpe a la cara entonces por la categoría no va a haber golpe a la cara puro pateo puro golpeo en en el peto este vamos a ver cómo se desarrolla la pelea que buen golpe a la cara y parece ser que aquí le están haciendo un golpeo si va a haber golpe a la cara y lo mejor es sin volver y así viene la pelea pelea abajo el pateo está bueno y pateos abajo si se valen mientras tanto vamos a observar la siguiente forma de unfo este vamos a ver cómo buena transición ahí perdió tantito el equilibrio eso no es muy bueno para buena forma y también en esa parte tiene que tener la postura más firme se tiene que ver la postura que es más como hecha ¿no? al grano de el pateo y vamos a ver cómo termina la forma al parecer termina bien y no es una forma de negros de dios es una forma de ojos un poquito aposurado pero se ve la fortaleza mientras tanto vamos a ver aquí hay un empate hay un empate técnico aquí de ambos ganador el azul aquí el que ganó fue el azul entonces este muy bien pues es parte de de ganar y perder hay que estar listos para cualquier cosa seguir entrenando por supuesto vamos a ver ahí si se logran ver aquí al fondo pues está el conteo el conteo está esperando su calificación entonces vamos a ver aquí qué pasa con la calificación está esperando bien ahora viene la siguiente pelada 7.70 no era de 8 sí desafortunadamente pero bueno es parte de va a ser la forma ahorita nos vamos a las peleas pero las formas son muy bonitas porque al final de cuentas son la parte y las peleas que vamos a ver son más intensas las demás edad no vamos a ver aquí la forma tradicional pelum buena buen ritmo buena energía y esta forma si sí ya sí va a ser de 9 porque tiene muy buen ritmo muy buena energía y vamos a ver la expresión ¿cómo le hace con la expresión? ándale eso se refiere con la expresión bastante buena la forma y termina básicamente donde empezó eso es un buen puntaje y creo que es bastante buena esta forma vamos a ver cómo le va ya se retira buena forma vamos a irnos allá al fondo mientras tanto en Zanda la pelea de Zanda estamos viendo aquí el azul es de Chiapas el rojo creo que es del Estado de México vamos a ver ahí sigue el infantil es bueno que sea tanto peleas como y tiempo acaba de terminar el primer tiempo van a ver los efectivos jueces 100 ganó el rojo ahí le presenta y ganó el rojo por su vez vamos a ver aquí están aquí pidiendo que entre la pelea y bueno bueno amigos de Chiapas TV les agradecemos el que nos estén acompañando esto es un poquito de artes marciales ahora este es sábado y queremos compartirles pues que vieran esta traducción de Chiapas TV y pues espero que les que les guste de esta parte vamos a regresar ya con las peleas más interesantes bueno no de hecho aquí viene una muy buena pelea vamos a dejar aquí la pelea vamos a dejar esta pelea porque vamos a ver aquí está la preparación veamos esto aquí no le pego vamos a ver se ve que está tirando con todo el de rojo tiene la actitud más agresiva aunque los puntos pues está metiendo en azul vamos a ver esa patada abajo le está dañando mucho en el rojo y parece ser que ya agarró confianza azul pero ya tiene la medida y vamos a ver que sucede las patadas están buenas y ahorita pues ya la pelea ya llegó un nivel un poco más de madurez buen punto para el de rojo aunque a pesar de que le estaba dando así fue un buen punto eso vale muy bien y creo que es algo que va a agarrar confianza y lo va a volver a aplicar esa misma estoy seguro exacto eso va es que eso va a suceder ya cuando le agarraste es donde lo vas a patear y ahora el peleador va a tener que cambiar de estrategia un poco a boxearlo para que ya no lo vuelvan a agarrar no creo que tiene más patada aunque vamos a ver como como se emparejó la pelea al final se llevó la pelea el azul porque le agarró el pie y lo tiró y creo que eso valió más que los golpes y los pasados muy bien pues ahora vamos a ver si ya empieza tan bien las formas hay que tenernos la forma bueno ahí al fondo estamos viendo formas con armas que también es muy interesante hay formas cortas formas largas que pues ustedes pueden observando este es un selectivo emocional las posturas las posturas son bien 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 complicadas vamos a ir con la siguiente forma de Rubén Darío Jr desde Sinaloa veamos cómo va a ser hay mucha velocidad tiene buena velocidad vamos a ver cómo termina la forma con la actitud buena actitud esa parte mimetizada es muy buena tiene que cerrar fuerte tiene que cerrar fuerte para que se pueda entrar a las batallas fue bastante rápida la forma un poquito fuera de donde empezó pero a lo mejor es normal veamos qué sucede vamos a ver cuál es el puntaje que le dan entre estanto estamos aquí atrás patadas patadas abajo se va en Salda buen golpe pero la patada abajo es la que le está castrando miren aquí se ve un poquito lento pero ya que estás adentro del humite o de la parte donde estás haciendo la pelea la verdad se ve todo en súper rápido en súper cámara lenta etcétera etcétera es increíble cómo cómo cambia la perspectiva desde fuera que desde dentro la parte que dice lenta la parte saludo buena postura en su entrada es muy importante la respiración esta parte es bien importante buena mimetición buena postura a que hace la mimetizada y el vivir la forma básicamente las pinturas también están abajo se ve que tiene dominio en la forma y está expresando creo que este va para mi baile sin duda a menos que termine de una forma no tan o una forma desafortunada o a menos que haya un mejor competidor por supuesto todo puede pasar es una competencia pero ahorita estamos en este momento ahí es donde lo estuvo fallando esa partecita hay que tener mucho cuidado porque son donde te quitan los puntos ya estaba terminando y bien la terminación buena postura también cerró muy bien cierra bien un pequeño detalle pero es normal es que es difícil hacer esa parte sinceramente bueno amigos pues seguimos transmitiendo en Chiapas TV y vamos a tomar un pequeño descanso y seguimos en esta transmisión especial gracias y